Bueno, ahora te voy a enseñar cómo se metería todo en esta mochila. Todo tiene un porqué, tiene un motivo y no puedes meter así porque sí. Normalmente, cuando vamos a hacer unas travesías, tratamos siempre de meter cosas importantes. Lo más pesado, pegado siempre a la espalda. Y lo que vayamos a utilizar más tarde, o sea, lo que menos uso o vayamos a utilizar al final del día, siempre ir al fondo. En este caso, por ejemplo, lo que vamos a usar al final del día va a ser el saco de dormir. Por lo tanto, esto iría siempre lo primero. Lo metemos al fondo del todo para evitar que nos ocupe un espacio innecesario arriba y no tener que estar sacando y metiendo cada vez que tenemos que coger otras cosas que son más accesibles. ¿Por qué continuaríamos? Pues yo en mi caso voy a meter la bandera, que va a ser también algo que voy a sacar seguramente prácticamente a mitad del viaje, casi al final. Entonces es algo que voy a usar muy poco. Hace calor. Por lo tanto, seguramente la ropa, esta no tenga que utilizarla prácticamente. Seguramente, muchos dirán, sí, pues la ropa tiene que estar arriba para sacar, poner, quitar. Ya, pero es que va a ir a una media de 35 grados de temperatura. O sea que esto prácticamente no lo voy a necesitar en todo el viaje. Lo más seguro es que ni salga del fondo. Seguramente saldrá más el saco que esto. Así que también lo voy a meter al fondo. Voy a meter aquí, en este lado. Y el cortavientos casi que más de lo mismo. Luego, en un momento dado, que vea que el tiempo cambia, que hay algo así, un día que va a hacer más frío, que puede ser que necesite un cortavientos por el viento. Lo dudo mucho, pero ya me lo pasaría a la mochila aquella. Esto digamos que es para empaquetar para el viaje. ¿De acuerdo? Pero esto no lo voy a utilizar en el vuelo, ni cuando llegue a Marrakech, ni nada por el estilo. Así que al fondo. El pantalón largo va detrás. ¿Vale? Mirad, voy a hacer ya espacio, bastones de trekking, esto tiene que ir fracturado, el equipaje. Así que para que me cojan, y para no tener problemas, los voy a desmontar. Los voy a poner así, uno con otro. Y los voy a meter en una orilla de la mochila. Te voy a asegurar que desde que lleguen hasta el final, así, me cogen aquí perfectamente. Espero no perder ninguna pieza. Me cogen aquí, y yo puedo ya seguir metiendo cosas sin ningún problema. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué voy a meter después? Pues mirad, voy a meter las camisetas. Las camisetas que mirad, lo que he hecho ha sido... Mirad, las he puesto todas, una sobre otra, ¿vale? Una, dos, tres, y cuatro camisetas, y cinco brevas. Vale, cinco camisetas. Y ahora las cojo y las doblo todas juntas. Vale. Las doblo todas, y incluso lo puedo hacer así. Y aquí tengo las cinco camisetas. Vale, voy a meter el bañador, los pantalones de trekking cortos, calzoncillos a un lado, que estoy ahora pillando un poquito. Y calcetines en el otro lado. Esto, si queréis tenerlo mejor seleccionado, más apartado, que... Vamos a un sitio de secano. Si vais a un sitio un poquito más húmedo, como vais a ser en otra época del año, yo aconsejo también separarlos en bolsas, ¿vale? Metéis cada calzoncillo en un sitio, calcetines en otro, camisetas por un lado, pantalones por otro. Así lo vais a tener todo más accesible, mucho más cómodo, para meter, sacar, y vais a evitar que se moje, ¿de acuerdo? Si os abro una bolsa, una botella de agua, o lo que sea, ¿vale? Así vais a evitar muchísimos problemas, ¿de acuerdo? El botiquín, lo ideal es que vaya protegido, ¿de acuerdo? Así que yo lo voy a meter, pues aquí entre medio me ha quedado un hueco, ¿vale? Y lo voy a meter justo aquí. ¿Vale? Un sitio perfecto. Vale. Voy a poner la toalla justo encima del botiquín. Meteré la bolsa de aseo. Oh, mirad. Medicación en la bolsa de aseo. Bolsas de basura en la bolsa de aseo. Y listo. Y ya está. Y nada más con la bolsa de aseo. ¿Vale? La meto aquí. Vale, ¿qué me queda? Todos los juguetes. Pues mira, voy a aprovechar. La bolsa esta, para meter todo esto. La baja, el GPS, el cargador, la batería, frontal, el cinturón, el kit de supervivencia y ya está. Esto lo estoy a contar. Cierro todo. Y ahora la mochila. Bien. Documentación bien plegadita. Aquí. Aunque esto, contigo siempre. ¿Vale? Esta documentación siempre contigo. Yo ahora me voy de Murcia a Madrid. Así que de momento la voy a llevar en la mochila grande. Pero cuando pille el avión, me la meto en la mochila pequeña, que va a ser esa la que lleve en cabina. Y esta, la facturar. ¿Vale? Y el agua. Gafas de sol y cartimplora. Aunque mirad la cartimplora, la voy a llevar aquí. Para tener la mano. Para tener siempre el agua totalmente a mano. Y el gorrito. Al otro lado. ¿Vale? Y creo que ya está todo. Eso me va a tener las chanclas. Bueno, las llevo puestas. ¿Vale? Las chanclitas. También lo mismo. En una bolsita de plástico y para adentro. Pero yo seguramente me llevaré otras chanclas. Las guarachas o algo. Diferente. ¿Vale? Esto aquí. Todo bien cerrado. Bien cogido. Que no estorbe nada por ningún lado. Cerramos aquí. Vale. Bueno, pues ya lo tengo todo. ¿Qué haría yo? Pues lo que yo voy a hacer va a ser. Seguramente. Para quitarle peso al avión. Quizás meter esto en esta parte de la mochila. ¿Vale? Y llevarme las botas puestas. Pero si no. Llevarme las zapatillas de trekking puestas. Y esta mochila. La voy a colocar aquí. La voy a atar con estas pinchas. Que me vean geniales. Para tener esto cogido. ¿Vale? Por aquí. Esto por acá. Y las botas. Las botas las voy a poner aquí. Yo seguramente me acabaré yendo así. Cogeré aquí. Y ya hay aquí las botas. Bien cogidas. Esto ya no se escapa de aquí. ¿Vale? Esta me las pongo. Las chancras irán dentro de la mochila. Y aquí ya lo llevo todo montado. ¿Veis? Como veis. Todo me cabe. Todo práctico. Todo fácil de llevar. Peso. Razonable. ¿Vale? Esto no se va a pasar. Pero vamos. Está muy bien. ¿Veis? Y así queda todo. En uno. ¿De acuerdo? Para hacer un viaje de montaña. Está genial. Nada. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado. Pues nada. Suscribiros. Seguirme. Todas esas cosas que siempre dicen los youtubers. Venga. Un fuerte abrazo. Hasta luego.